El día de hoy como PRD México exigimos justicia, exigimos no más omisión a los temas de feminicidios por parte del gobierno federal. Creemos que es realmente indignante que el gobierno federal siga elevando su nivel de indiferencia entre los feminicidios en nuestro país. Ya hemos visto varios hechos, incluidos entre este la semana pasada. Conocimos del feminicidio de Ingrid Escamilla y hubo silencio absoluto de parte del presidente para después insistir que era más importante la rifa de la fe. Y hoy la noticia por el asesinato de una pequeña de 7 años. Decir que los feminicidios, decir o hablar de feminicidios, la violencia, la degradación social es responsabilidad de gobiernos deliberales, es inaceptable y aberrante. Cada día se conocen nuevos casos y no hay justicia para las víctimas ni para las familias. Hay una clara crisis en materia de derechos humanos. Las autoridades no están actuando. Para este gobierno, las mujeres, es claro y evidente, bajo muchas declaraciones, bajo muchos actos y bajo muchas reacciones, que no somos prioridad. Y eso debe cambiar. Es importante decir que se requieren políticas públicas reales para prevenir cualquier tipo de violencia, para que no sigan asesinando a nuestras mujeres, a nuestras hermanas, a nuestras amigas, a nuestros familiares, a nuestras cercanas. No solamente políticas públicas para prevenir, sino también para erradicar por fin este problema que parece ser que este gobierno federal no le interesa. Y es por eso que, como dirigente nacional del PR de México, exigimos acciones inmediatas, contundentes, que atiendan la violencia que se ejerza en contra de las mujeres. No necesitamos rifas, no necesitamos refugios y espacios en los que se nos proteja. Necesitamos tener espacios, pero como todos. No necesitamos refugiarnos, necesitamos vivir y sentirnos libres y en seguridad. Basta ya. Necesitamos justicia, necesitamos acciones y necesitamos dejar de polarizar lo que realmente importa por temas que solamente le importa nada en el Ejecutivo Federal. ¡Gracias!